El Carbonero y el Violeta se ven las caras después de mucho tiempo. Tras un debut con derrotas, mano a mano van por los primeros tres puntos de la apertura. Este domingo, Peñarol Defensor Sporting. Somos Tenfield, somos el fútbol uruguayo. En vivo por BTV Plus. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor y Antel.